vamos a ver cómo sale este bicho vamos a ver qué te apetece un chorrico de ginebra qué te apetece un chorrico de vicky ahora sí qué te apetece un chorrico de coñet qué te apetece cervecita ven vamos a echarle un hijo ángel vamos a ver más o menos 300 no tengo botes no la catamos que está caliente que lleva también su toque del hombre y a mí que no me gusta en grano pimienta recién molida y vamos a dar un toquecico poco de sal con esta sal a un convivio todo su cebollica en dos trozos automático y aceite de oliva virgen extra lo mejor que tengáis que luego haga su crema vamos a darle lumbre capaico media hora primero 20 minutos le damos la vuelta sensaciones madre mía cómo huele esto y ahí lo tenemos reposadito mira qué crema como dice ángel preparado para la cena tiene que reposar un poquito de 10 este pulpo ángel recetón ese pulpo bocacho lo que es que es que no es más que ahora no no lo dejábamos hasta la cena 3 3 3 2 5 4 8 9 Gracias.